Dios te salve mujer El amor que me quiere y nunca me hiere Amor que me sirve siempre con ternura Amor que no pide ni pasa factura Amor que me cela sin ningún perjuicio Y que no se frena ante el sacrificio Amor que se excusa cuando se equivoca Amor que no abusa y nunca me evoca Dios te salve mujer Llena eres de amor Siempre vas a ser el único amor Que voy a querer El único amor que voy a querer Los años de los años amé Dios te salve mujer Llena eres de amor Distinta tú eres a las otras mujeres Tú me das el amor que me hace mejor El amor que me quiere y que nunca me hiere Amor que me sirve siempre con ternura Amor que no pide ni pasa factura Amor que me cela sin ningún perjuicio Y que no se frena ante el sacrificio Amor que se excusa cuando se equivoca Amor que no abusa y nunca me evoca Dios te salve mujer Llega eres de amor Siempre vas a ser el único amor Que voy a querer El único amor que voy a querer Por los años de los años amé Amor que no abusa y nunca me evoca